¿Qué es el curso de Impresión 3D orientado a los profesionales de la salud? Concluyendo con el curso de Impresión 3D orientado a los profesionales de la salud. El cierre de este curso que constó de cuatro encuentros, los cuales se desarrollaron durante cuatro sábados consecutivos y entre los temas que se desarrollaron fueron Impresión 3D, modelado de prótesis y ayudas técnicas, gestión en ámbitos de salud y se obvió también el tema de Impresión de Bioingeniería y Biomodelado. Este curso surge ante el Plan Integral de Formación de Recursos Humanos que lleva adelante el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de La Punta, que son los que aportan las herramientas y capacitaciones tecnológicas a los profesionales de la salud. Tenemos a DEM Díaz Nocera, quien nos está explicando todo sobre el modelado de Impresión 3D en esta última clase fundamentalmente. Durante el transcurso de la capacitación los entrenamos en todo lo que es procesamiento de estudios por imágenes médicas, la importación para después la Impresión 3D de estructuras anatómicas de pacientes específicos. Esta clase en particular fue un repaso de todo lo que hemos visto y la parte de Impresión, que es el último paso, la parte más técnica de Impresión 3D y materiales. En este caso, capacitar, orientado específicamente a profesionales de la salud en esta tecnología que ya está, ya es presente, me parece súper interesante y con un potencial, sobre todo en la vinculación entre este perfil más de salud con el perfil técnico, que es el que finalmente hace la parte de Impresión, genera mejores soluciones y soluciones personalizadas sobre todo. Aprovechando también la infraestructura que tienen acá, como para seguir proyectando nuevas ediciones, esperamos.